Venga, vamos a volvernos loco. Que nos vamos a volver loco. Bueno, me lo di yo y así podemos escribirlo. Menos 2 elevado a 3. Más. Menos 3 elevado a 2. Dividido. Lo que le gusta con el ojo siempre. Menos 2 elevado a 2. Más. Menos 2 elevado a 3. Lo primero es lo de los signos. ¿Vale? Menos 2 elevado a 3. Como 3 es impar, quedaría menos 2 elevado a 3. Más. Menos 3 elevado a 2. Como 2 es impar, queda 3 elevado a 2. Dividido. Menos 2 elevado a 2 es 4. No hace falta hacerlo, lo voy a poner. Y ahora sería más. Menos 2. Menos 2. Tengo que poner un paréntesis. Para separarlo del más. Abre un paréntesis. Y sería menos 2 elevado a 3. Y yo esto lo voy a operar. ¿Sabes qué? Menos 2 elevado a 3, ¿cuánto es? El con 7 es que lo fue lo que pasa y el con el paréntesis. No, todavía no, porque aquí hay un paréntesis. Menos 2 que? Menos 2 elevado a 3, ¿cuánto es? Eh, por lo cual es 8. No, menos 8. 3 elevado a 2. 9, 6, 9. 2 elevado a 2. 4. Menos 2 elevado a 3. Fue 8. Menos 8. Ahora, menos 8 más. 9 partido. 4 menos 8, ¿cuánto es? Espera, 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 espera. ¿Cuál es la pregunta? Eso, ahora, que en el menos 8 hay un paréntesis al final. ¿Verdad? ¿Cuál es la pregunta? Ahora sí, hace lo dicho. Ahora ya hay niña que hacer, bueno, ¿verdad? Así que lo queda así. Es que tal vez que se queda así, ¿no? Sí. Ojo, ven. ¡Higo! ¿Casi no ha terminado? Sí, ha terminado porque esto no se puede operar, así que no... Pero ya no sé. No se lo inventa es lo que pasa. No se puede poner uno. Se lo pone uno entre menos cuatro. Por otro lado, por otro lado... ¡Borra! ¡Borra! No, no. Uno entre menos cuatro, no. 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 Claro, haciendo la cuesta. Ni algo, ni uno. Primero se hacen las divisiones y después lo demás. Primero la división. Esto es imposible. Un yo, ¿qué se lo que ha dicho? ¡Ay! No, no es que es imposible, sino que salen decimales y no... Y no han visto. Dime. Otro más. ¡Ay, gracias! ¿Ya? Sí. Menos cinco al cuadrado, ¿eh? Más cinco al cuadrado. Más. Menos dos elevado a tres. ¡Cochete! Menos tres. ¡Ay! Vamos a corregir más amablemente, ¿eh? ¿Por qué me mira a mí? ¿Señor en chenar? ¿Qué he hecho con cheno de qué? ¡Un besito de qué! ¡Vamos a morir! ¿Sí? Cinco al cuadrado, ¿cuánto es? ¡Venticinco algo! ¡Venticinco! ¡Eve son tres! Bueno, luego, a ochenta años. Se cambió de beso para un musiquismo. Perdón, perdón, perdón. ¿Mucho? ¿Por qué? ¿Probaría no? Ah, vale todo. ¿Ocho? Menos. 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 ¿Qué no te dirás? ¡Menos! Se empieza a poder por la multiplicación, ¿no? No me digas, ¿por qué? ¡No sabía! ¡Sí! Es Alcamo, no... Es Alcamo... Es Alcamo... Lo voy a decir una vez y no lo voy a decir más Aquí el único que puede insultar a los alumnos soy yo ¿Vale? ¡Más respeto! ¡Más respeto! No se callan y teniendo ¡Más respeto! ¡Ay, no se me paga! ¡Ay! ¡No quiero estar! ¡No quiero estar! ¡No quiero estar! ¡No quiero estar! ¡Venga! 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 ¡Venga!